¡Aplausos! Para que se vivan unas Navidades especiales y únicas. Estamos hablando de Laguna de Duero y por ello les hemos querido invitar para que nos cuenten y para que ustedes sepan todas las cosas que va a haber, que son muchas, y sean partícipes. Acompáñenme, por favor. Vamos por aquí. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Estela y a Lucía. Muy buenas. Estela Crespo, concejala de Juventud. Y también tenemos a Lucía Castro, concejala de Cultura. Ambas han preparado... Lo voy a decir bien. ...ellas y mucha más gente ha preparado esta Navidad, que la verdad es que se espera mucho de ella, ¿verdad? Contadnos un poquito, por favor. Pues como bien has dicho, esperamos mucho de ella porque hemos intentado hacer un programa totalmente participativo para todas las edades y todos los públicos. Hay actividades deportivas, culturales, juveniles... Damos gusto a todos y esperamos que la gente sea del gusto de todos. En lo que a mí, por la parte que a mí me toca, por ejemplo, en Juventud, hemos creado varios talleres, en los cuales no solo para disfrute de los jóvenes, sino también lo hacemos un poquito en la línea para conciliar la vida laboral familiar. Que en estas fechas, pues es un poquito complicado y van en esa línea. Tenemos para los jóvenes un taller de cine. Tuvimos la primera edición el año pasado, fue un éxito tremendo y vamos a dar continuidad este año para que sigan disfrutando esta edad, esta franja de edad de los jóvenes que es tan complicada y hemos conseguido que con esta actividad se enganchen. Tenemos actividades en el polideportivo, con el polidivertido, con hinchables y talleres navideños. Tenemos también talleres de juegos de mesa, tenemos un taller de jumping clay, actividad totalmente novedosa para los... Sí, ahora nos cuentas un poco lo que es porque seguro que están diciendo, ¿jumping qué? ¿Cómo es eso? Jumping clay. Bueno, lo conocéis todos, lo que pasa es que es un nombre que viene así estipulado. Es esta masa que se vende ahora mismo para hacer figuritas y que finalmente al secarse queda la figura hecha que te puedes llevar a tu casa. Pero no de comer. No. No de comer, vale. Hacer la figura para que la molde. Moldear la figura, sí. Evidentemente será con motivos navideños o a lo que les guste. Tampoco les vamos a... Bueno, preferentemente que sea navideño, ¿no? Eso, preferentemente que sea navideño. Y bueno, y uno de los puntos fuertes del programa, aparte de otros que va a comentar mi compañera, va a ser que vamos a decorar nuestra Plaza Mayor por primer año con un parque infantil, con diferentes atracciones y decorado todo con motivos navideños. Pues para dar un poquito de notoriedad a nuestra Plaza Mayor, que la tenemos ahí como un poquito olvidada, tenemos otras plazas donde se hacen actividades, pero en la Plaza Mayor no. Bueno, es una novedad importante lo que se está haciendo en la Plaza Mayor de Laguna. Pónganlo en su agenda cuando estén con los pequeños, cuando digan, ¿a dónde vamos? Porque a veces ocurre, ¿no? Hasta en Navidades decimos, ¿qué hacemos? Acérquense a disfrutar de la provincia y de Laguna. Bueno, contadnos un poquito, desglosemos lo que es el programa, voy a enseñarlo por aquí, para que lo puedan también ver desde casa. Allí, compañero, vale, perfecto. Pues lo vamos viendo. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos? Sí, pues, bueno, como ha comentado Estela, tenemos todo tipo de actividades deportivas. Este fin de semana ya empieza con la carrera pedestre del pavo, que es ya un clásico en Laguna del Vero. Sí, que vinieron a contárnoslo aquí. Sí, efectivamente. Y este fin de semana pues tenemos un encuentro villancicos que hace una agrupación musical Voces de Laguna. Tenemos a Pablo Carbonell también en la Casa de las Artes, haciendo música. Y, bueno, así, esto, un poquito del fin de semana. Si quieres que lo desglosemos por día. Sí, vamos a ir desglosando. Os voy a ir diciendo opciones que yo considero que son muy interesantes, aunque permítanme que todas, seguro, son interesantes. Si tenemos el programa, el programa lo podemos tener en Internet, ¿verdad? Sí, está en las redes sociales del Ayuntamiento, en la página web, lo pueden encontrar. Bueno, mañana, día 14. Y en la app, que tenemos una app, Actualidad de Laguna, para que todo el mundo pueda tener su programa. Es una novedad, ¿verdad? Sí, bueno, ya llevamos con ella un par de años desde que empezamos la legislatura para toda la información de Actualidad de Laguna. Se llama Actualidad Laguna. Te la puedes descargar y llevar tu programa en el móvil. App, Actualidad Laguna. Pero, bueno, vamos a empezar a hablarles de algunas opciones que seguro se tienen que apuntar para acercarse a Laguna. Por ejemplo, empezamos la primera, la de mañana, día 14. Podemos decir que mañana, como tal, se inaugura este programa que tenemos de Laguna de Duero. Y mañana, día 14, tenemos lo que es Navidad con juguetes sin género de duda. Contadnos en qué consiste. Sí, es un taller enfocado a padres para que elijan los juguetes para sus niños en igualdad de condiciones, que no sean juguetes sexistas. Es un poquito para enseñarles el tema de la igualdad en los niños, para que no les compren solamente un balón a un niño y, ¿por qué no a una niña? O sea, varios tipos de juguetes que pueden comprar. ¿Ha tenido mucha aceptación? Ahora, mañana se sabrá realmente la aceptación que ha tenido, pero cuando os han llegado y os han dicho, ¿en qué consiste esto? ¿Lo habéis explicado? ¿Qué han dicho los propios padres? Les parece muy interesante porque los padres desconocen a veces estos valores. Van a la tienda, cogen los rosa para la niña y tal, entonces les ayudan. Se hace un poco por costumbre, por educación, por llamémoslo como sea, que es verdad. Claro, entonces tienen un poquito más de información y de ayuda de cómo elegir un juguete en igualdad a los niños y a las niñas. Habrá algún papá que esté escuchándonos y esté diciendo, yo sé qué juguete, el que me está señalando, este es el que quiero, este es el que quiero, este es el que quiero. Pero bueno, lo más importante es explicar una cosa, que los papás poco pueden hacer, tiene que ser Papá Noel y los Reyes Magos los que elijan los regalos. O sea, es decir, por mucho que los papás quieran hacer algo, que ahora estarán seguramente en casa hablando de esto y nos estarán escuchando, importante, a los papás pueden hacer lo justo, al final Papá Noel y los Reyes Magos son los que acaban decidiendo. Efectivamente, los papás hacen una primera selección, pero claro, el que elijas a los Reyes, claro. Si nos traen carbón, ¿qué hacemos? La selección no será carbón, pero... Exacto. Bueno, pero ayudan a los niños a escribir la carta a los Reyes y ahí sí les pueden ayudar a hacer una pequeña selección de, en esas pequeñas dudas, porque los niños hoy en día lo tienen bastante claro, en ayudar a escribir esa carta a Papá Noel y a los Reyes. Bueno, y nos vamos al día 22, con la inspiración, ¿no?, de postal. Sí. Inspiración postal, a ver. Efectivamente, es un taller que, bueno, para personas que saben leer y escribir y para un poquito recordar esas postales que enviábamos antaño, que ahora se ha perdido, lo enviamos todo a través del móvil, del correo, entonces... El Facebook, el Twitter y nos olvidamos, es verdad, ¿eh? Claro. Esto es cierto, es que es curioso, ¿eh? Ya eso de recibir una carta, lo bonito que era, ¿eh?, es recibir una carta y ahora eso parece como que está casi perdido. Claro, entonces, el enseñar un poquito a retomar esa tradición. El 26 y el 27, es decir, el martes y el miércoles de la semana, ya que ya estamos en la Navidad, libros creativos. Sí, es un taller que también se realiza, como el otro que ya les acabamos de comentar, se realiza en la Biblioteca de Laguna. Y, bueno, es un taller que lo que pretende es también reciclar materiales que tenemos en casa, como son las carátulas de un CD, la cajita del CD, pues hacer un libro creativo que, bueno, que los niños pueden regalar a sus padres o a quien quiera, vamos, una decoración. Bueno, es que se dan cuenta que es un poquito todo tipo de opciones para que los pequeños, pues vivan una experiencia diferente. Hablábamos antes de lo de cinema, ¿verdad?, que es el 26, 27 y 28. Exacto, el Cinema Camp. Como te había dicho anteriormente y me adelanté un poquito, quizá, pues eso, es un campamento de cine en el cual ya empezamos el año pasado con unas pequeñas técnicas para los cortos y este año, pues, aparte de, para la gente nueva, enseñarle todo aquello que no han aprendido, pues técnicas nuevas para iniciarse un poquito en el campo del cine, cómo grabar un corto, con el móvil, porque, bueno, el año pasado incluso el proyecto final era realizar un corto, lo hicieron con muchísima ilusión, lo proyectamos en el salón de plenos del ayuntamiento, bueno, y lo llenamos. Así que espero que este año... Es que cuando uno propone una iniciativa interesante, habitualmente acierta, y creo que este tipo de iniciativas realmente están con la época y con lo que se está viviendo, porque al final todos, de una manera u otra, intentamos hacer vídeos, como tenemos al alcance con el móvil, pues una gran iniciativa, y también, entre inocentada e inocentada, el día 28 tenemos a Divingo, ¿no? Sí, a Divingo también es un taller que realizamos en la biblioteca, que son, como el anterior, que parece el de las postales, que es una tradición, pues son de adivinanzas de nuestra tierra, o sea, adivinanzas que tenemos... ¿Y cómo consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, es un taller familiar, que, bueno, lo imparte Isabel Benito, es una tallerista que, bueno, trabajamos mucho con ella en la biblioteca, y, bueno, van a ser unas propuestas muy originales, pero bueno, no voy a adelantar nada para que la gente se apunte y ensayen allí. Una cosa importante, de todas esas actividades que estamos comentando, ¿hay que apuntarse previamente? Sí. ¿Cómo se apuntan? Sí, por ejemplo, en la biblioteca tienen que o ir a la biblioteca o llamar por teléfono, y con el carnet de la biblioteca, tienes que ser usuario de las bibliotecas de Castilla y León, que, bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente lo tiene. Y en el caso de las actividades que proponemos desde el resto del área, tanto deportivas como juventud, desde el propio área de bienestar social, en todas las actividades, en el folleto, que está al alcance de todos, porque hay versión en papel, versión digital, en PDF, es decir, en cada una pone lugar de inscripción, y hasta cuando se puede normalmente, incluso hasta el propio día, si hay plazas, se podrían inscribir. Perfecto, y lo último, el Jumping Click, que ya me habíamos comentado, que será el día 3. Y, cómo no, para cerrar de alguna manera la Navidad, los Reyes Magos ya les habéis citado para que pasen también por la 1. Claro, sí, estos días van a venir a visitar a los niños de los coles, han adelantado un poquito la visita. ¿Cómo han conseguido eso? Hay uno que tiene sus contactos. Con contactos, ¿no? Y van a hacer visitas por los coles, ahora, y por las guarderías, después vuelven a marcharse, para después el día 5, pues nos hacen la visita a Laguna de Duro. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Una cosita, si me permites, no se nos puede olvidar que este año, como novedad, en la cabalgata de los Reyes cambiamos el recorrido, precisamente por la decoración que hacemos en la Plaza Mayor. Tenemos un recorrido diferente, que finaliza en el patio del Cascajo, con un fin, porque el Belén viviente, que cobra un papel muy importante y que además es muy reconocido en la provincia, los Reyes finalizan la cabalgata con la lectura de la carta que dedican a los niños, y con los participantes del Belén les hacen un pequeño pasillito que les invitan a entrar al Belén viviente a hacer la adoración a los Reyes. Es precioso. Os recomendamos que vayáis, de verdad, porque es, de verdad, algo único. También es una opción, porque a lo mejor hay otras cabalgatas que están, la cabalgata de Valladolid también, que coincide y demás, seguro que cualquier opción es muy interesante para vivir con los Reyes Magos y para disfrutar de ese día en familia. Muchísimas gracias por habernos visitado y por habernoslo contado, y sobre todo por preparar con tanto mimo estas Navidades. Gracias. Bueno, vamos ahora a continuar y vamos con Iván Adapiana, que se encuentra ahora mismo en Dajoluz. Y efectivamente hoy vamos a hablar de un regalo de Navidad que les queremos hacer, porque les queremos dar un consejo para poder ahorrar, sobre todo porque sabemos que en invierno se encarece todo, todo lo que es factura, y entonces nosotros hemos pensado bien venir aquí a Dajoluz, porque aquí es donde podemos ahorrar, por lo menos podemos ahorrar en la factura de la luz, que es lo que nos preocupa mucho en invierno. Buenos días. Buenos días. Pues sí, hombre, hoy es muy importante el ahorro, porque hay que pasarse al Leyes, pero ya, porque la factura de la luz cada vez nos viene subiendo más, cada vez nos va metiendo más, cada vez más alta, y entonces la forma de poder bajarla es pasarnos ya en una iluminación de Leyes, como ahora mismo veis, casi todo ahora viene, y una forma de ahorrar, pues bueno, de pasarnos de una plique de dos bombillas de 40 vatios, que estábamos consumiendo 80 vatios, pues ahora nos pasamos a una plique de 10 vatios, entonces el consumo es muy amplio y muy grande, y tenemos que ir haciéndolo así, tanto en bombillas como en todas las partes de la casa, e ir ahorrando lo máximo posible, y ahora mismo, pues como veis, tenemos toda la tecnología Leyes, y es el momento de pasarnos a la eficiencia energética, pues por la iluminación y el ahorro, por casa entra por aquí, por la luz. Pero vamos a ver, hay mucha gente que todavía no ha entendido este cambio, que es necesario para poder ahorrar. Sí, el cambio es necesario porque el incandescente es muy, para que nos entendamos, consume muchísimo. Una bombilla hoy en día, que tenemos en una lámpara del salón de casa, tenemos ahí 8 bombillas de 60 vatios o de 40, y ahora lo estamos pasando a 20 o 30 vatios de consumo, cuando antes teníamos 500 o 600 vatios de consumo. Es un ratito, 5 minutos no es nada, pero una, dos o tres horas, pues hombre, es muy importante, el consumo es muy grande, es como un pie de salón que tenemos de ambiente en la casa, para ver la tele, para estar con los amigos, con los familiares, ahora en Navidades, que se dan muchas más horas en casa que estamos, que habitualmente todo el año, pues bueno, la lámpara del LED, ahora de un pie de salón, la tenemos encendida habitualmente desde que anochece, y estamos consumiendo un pie de el orden incandescente, de halógeno del ordenante, 300 vatios. ¿Qué sucede? Que ahora un pie de LED, como veréis, que ahora os voy a enseñar, pues está consumiendo 20 o 30 vatios, entonces el consumo es muy grande, y ahí en horas, pues es un ahorro muy grande que nos podemos proporcionar, y además que nos podemos modernizar, y renovándonos también un poco en la casa, que es importantísimo. Y dejando a un lado el ahorro que nos puede aportar una bombilla de LED, vamos a hablar también de la vida de una bombilla, ¿qué dura más? ¿Una bombilla de LED o una bombilla incandescente? Supuestamente una bombilla de LED, la duración es muy amplia, y vienen con muy buena calidad, o nosotros además trabajamos con primeras marcas, pero no quiere decir que una primera marca, un día una bombilla se nos pueda estropear, se cambia, ya está, tiene su garantía de 3 y 4 años algunas, que incluso al fabricante es que las amplían a 5, ¿de acuerdo? Como tenemos, y entonces, bueno, una bombilla de LED viene a tener una media de 20.000 a 30.000 horas de vida, ¿de acuerdo? Pero las bombillas de LED, con muy poquito de consumo de luz, se enciende, una bombilla de LED se puede encender con una pila, ¿de acuerdo? No con la iluminación total que proporciona la bombilla, pero se nos puede iluminar. ¿Qué sucede? Un pico de luz en una bombilla le puede repercutir muy fácilmente, también se puede estropear, como las incandescentes de antiguamente, o las adógenas, ¿de acuerdo? Entonces, la bombilla de LED lo que nos está proporcionando siempre que nos tenemos que mentalizar, es el ahorro de consumo, porque es que compramos bombillas de LED pensando que nos van a durar toda la vida, y eso no es cierto, la vida de la bombilla de un LED tiene una vida, un recorrido de 15, 20, 30.000 horas, depende de qué tipo de bombilla, y eso es lo que nos tenemos que basar, porque hay clientes que entran, que piensan que una bombilla de LED es para toda la vida. Pero toda la vida, ojalá. Y no es cierto, no es así. Tiene su recorrido, tiene su duración. Como están escuchando, tiene su duración, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es que la iluminación LED ya no es el futuro, sino que es el presente. Compañeros, vamos a ir viendo estas imágenes que están viendo, es una tabla comparativa, aproximadamente el 95% de la energía que se les suministra, transformada en luz, desperdiciando solo el 5% restante. No cabe duda que es la mejor opción en términos de eficiencia en LED. No es la lámpara perfecta, pero es lo que más se parece. Como están viendo ahí, esta tabla, esta comparativa, dado que no hay demasiados elementos químicos o mecánicos, en su funcionamiento, tiene un mejor desgaste que otras tecnologías. Es por eso que son de gran duración. Según diversos estudios estadísticos, afirman que en promedio puede durar unas 700 horas sin sufrir desgaste. Ahí están viendo, esta es la comparativa de LED, y vamos a seguir escuchando lo que nos dicen. Vamos a hablar también de otro tipo de ahorro, porque aquí en Dajo Luz también tenemos otro tipo de oferta. No solo damos información interesante como la que puede ser la de ahorrar en la factura de la luz, sino también en comprar material aquí en Dajo Luz. Pues sí, mira, por ejemplo, un sistema de que ahora estamos a las navidades, que se pasan muchas horas en casa, en la cocina, porque se elaboran las comidas de familiares. Pues mira, tenemos los dos lights, por ejemplo, que antes teníamos un fluorescente de 36 vatios, que era equivalente a 72 vatios aproximadamente, y ahora con dos lights de estos de 20 vatios, están a 19 euros, como veis, una iluminación blanca y cálida, que dice que el consumo y el ahorro entran por aquí. Y esto es una luz muy agradable, que se puede tener una iluminación bastante buena hoy en día en una cocina, con unos dos lights, puede ser de superficie o puede ser de encastrar. Para lo que es un dormitorio, los apliques de cama, de cabecero, que viene con luz de ambiente, o luz de lectura, como veis, y bueno, pues es una forma de tener una iluminación muy económica, porque estamos hablando de una iluminación ya muy agradable, con un consumo muy pequeño, estamos hablando de 4 vatios en brazo, y de 6 en placas. Ahí tenemos todo el tipo de apliques de brazo de lector, como luz de ambiente, que es una luz muy natural, no llega a deslumbrar, es perfectamente para un dormitorio, y luego los apliques con el brazo también, que tenemos más. Y bueno, y hemos incorporado también a las lámparas muy nuevas, ahora que han entrado hace poquito, como veis, ahora las vamos a ver, toda la iluminación del LED, como veis, y bueno, pues con unos precios muy buenos, porque bueno, aquí en Dajurú, aparte de que trabajamos con las primeras marcas, como estáis viendo, pues tenemos unos precios muy agradables, y además ahora tenemos el 20% en bombillas, que es una forma de poder sustituir la bombilla de casa, que tenemos ahí, que siempre estamos dudando, tenemos el 20% en pies de salón, como os comento, y entonces pues es un momento de aprovechar, y en fresos para lectura, para regalo de reyes. Cuidado, cuidado, porque estamos en fiesta, y entonces quiere decir que aquí, si tenemos que hacer algún regalito, pues podemos quedar más que bien. Tenemos variedad de fresos, como veis, de 6 vatios, de 8, de 10 vatios, con luz de luz cálida, luz blanca, que nos permiten regular la intensidad de la luz, entonces tenemos una variedad de modelos muy amplia, y entonces como veis, son pregables casi toda la mayoría de parte de ellos, son orientables, y bueno, pues estamos hablando de una iluminación ya, hoy en día, que se puede decir que el último que ha salido de la feria este año, y entonces lo tenemos ya aquí en exposición, para poderlo enseñar a nuestros clientes, y ahora que vienen los reyes y todo, pues es un regalo muy agradable y económico, porque estamos celebrando que tenemos el 20% en todos los fresos. Y además podemos decir que vamos a ser originales, porque en vez de regalar el habitual pijama, pues podemos cambiar de regalo, quedar bien, y iluminar la vida de esa persona que tanto queremos. Efectivamente, alegrar un poco la iluminación del dormitorio, del cuarto, para que se pueda un poco estudiar, y además que luego tiene una luz, como he comentado, que nos da distintos ambientes, que perfectamente se puede hacer una luz de ambiente sin tener que estar estudiando. Bueno, yo creo que ya nos ha quedado claro que para estas fiestas tenemos que venir aquí a Tajo Luz, porque aparte de encontrar regalos originales, vamos a encontrar mucho ahorro. Muchísimas gracias. A ti, muy feliz por haber venido. Ya estamos con Cultura y Colores, muy buenas. Charo, ¿cómo estás? Pues muy bien, con un gran año, nada más aquí, con todos vosotros. Y muy bien acompañados, aquí con Chema Viteri, muy buena Chema. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, estupendamente. Estupendamente, y sobre todo de enhorabuena, porque vamos a hablar de la gran programación que tenemos en uno de los teatros, no voy a decir el más importante, voy a decir uno de los más importantes que tenemos en la ciudad, y vamos a comentar lo que es la programación. Charo, cuéntanos. Yo sí que voy a decir que es el más importante, sobre todo porque es un sitio... Por prudencia, más que nada. Bueno, pero yo no... No, hombre, a ver, tenemos teatros estupendos, pero yo creo que... Es el que tiene mayor capacidad. Es el que tiene mayor capacidad. Y que el escenario es el más grande, ya lo dejamos ahí. Bueno, y tiene muchos espacios. No, a ver, bueno, que todo lo nuestro nos gusta, pero yo sí que quiero hacer un poco de hincapié en que es un teatro en el que nos ofrece muchísima variedad de espectáculos de todo tipo, cosa que los demás por recursos o por lo que sea no pueden. Entonces, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Llenar de contenido el Teatro Calderón es muy complicado? A ver, bueno, el Teatro Calderón lo que tiene también, recordemos, mira, un apunte, en abril del año... No el 18, en el 19, son 20 años de la reapertura del teatro. O sea, que ya son 20 años que se reabrió después de aquella obra importante que se hizo en el edificio. A ver, es una programación, sobre todo extensa, no por número, yo creo que extensa en la oferta y la diversidad de la oferta del teatro, y luego que realmente son muchos meses, desde primeros de septiembre, siempre empezamos en ferias hasta junio del año siguiente, o sea que son nueve meses completos de oferta, y sobre todo porque ahora en el Calderón no solamente es la idea de la sala principal, sino que hay otras salas en el teatro. Está el desván, que ahora ya aprovechando ya recalco, ahora estamos con Teroncillo, que es nuestro partner, nuestro compañero de viaje en este desván maravilloso para los bebés, y que ahora estamos con Olas, que estamos con Olas, y es una de las propuestas más navideñas, una propuesta muy especial también para Navidad, y además, en este caso también con Teroncillo, que producimos un estreno que tendrá lugar el 2 de enero, que se llama La Granja, otro gran espectáculo seguro de nuestros compañeros, y que llenará también muchas funciones hasta el mes de marzo. Estamos hablando de ese espacio que es para niños de seis meses, a partir de seis meses, es que eso es una maravilla. Incluso menos, a partir de tres ya se puede ir. Bueno, como tenemos aquí con nosotros al director artístico del Teatro Calderón, Chema Viteri, vamos a ir desglosando lo que es este programa que tengo aquí entre las manos, para que nos pueda explicar cómo se lleva y cómo se determina este tipo de obras, y vamos a empezar mostrándoles desde la obra que empieza a partir del 3 de enero. Bueno, nosotros ahora, como os comentaba, hay una programación especial navideña. En esta semana próxima estará la joven orquesta de la universidad, la Jouba, con el coro de Voces Blancas, con lo cual también hemos colaborado con este coro. Estará La Magia presente el día 3, está a través de un promotor una propuesta de ballet, y luego también, pues, un grupo importante de chavales de la ciudad que hacen Anastasia y Rasputin, que son las propuestas de musicales con Enjoy. ¡Qué bonito! A partir, sí, también luego del teatro, a partir de las propuestas que hace directamente, también quiere estar en el tejido de la ciudad y colaborar con iniciativas culturales y artísticas, que hay en el teatro escénicas, que hay en Valladolid, y creo que también tenemos que ser escenario para estas propuestas. Y luego la programación seguirá después de estas navidades, que os deseo a todos una feliz navidad, creo que si estoy muy bien. Si es que ya están a la vuelta de la esquina. Si es que están ahí, por eso ya me invade, si me invade el espíritu este. Y luego ya pues seguiremos con la programación de temporada, donde arrancaremos, bueno, es donde está este Okuba, que ya estás mostrando con Oles León, que fue el espectáculo elegido por él, en Granada, para, sabes que hay una programación especial alrededor de Federico García Lorca, fue en este caso Okuba, personalizado por Oles León, que es una fusión del flamenco y los hones cubanos, esos viajes de ida y vuelta, como ya lo decía Cano en sus canciones. Luego seguiremos con Smoking Room dentro de la Bono 7. Luego siempre sabes también que el Calderón, la idea de conseguir y abrir a nuevos públicos, tenemos Fuegos, que fue una producción de La Nave, este otro espacio nuevo, que es el Salón de Telones, que claro, no he visitado porque está en la última planta y he decidido visitar, pero bueno, ya son cuatro años donde los jóvenes trabajan ahí para, yo creo que para conseguir a veces, si conseguimos un nuevo lenguaje de las artes escénicas, que esté más cercano a ellos, y pienso que es mucho más lo que es el teatro. Es que teatro se implica mucho. Y matinales escolares, lógicamente que hacemos matinales escolares, eso es del final de la temporada. Sí, es del final de la temporada, pero bueno, ya está bien que la gente lo sepa, porque es un espectáculo que está funcionando muy bien en Madrid, y está funcionando fantásticamente, y que sepan que lo van a tener también en Valladolid, que a lo mejor no hace falta darse tanta prisa, y pueden aprovechar. Eso decías también, cómo se ha seleccionado ese espectáculo, ya lo propusimos, la presentación de la temporada se hace siempre en junio del año anterior, y ya fue seleccionado antes de que realmente se estrenara, y ahora es cuando realmente está consiguiendo un éxito en Madrid. Hay un gran estreno, yo si queréis hablar de estrenos, es el de Concha Velasco, resines con una obra de su hijo Manuel, que decía también por Manuel, que si no me equivoco es en el mes de marzo. Que tenemos obras que se estrenan aquí, o sea, aquí lo tenemos, el funeral. Habitualmente, habitualmente hay estrenos, comenzamos la temporada con el estreno de traidor, de nuestro corsario, Fernando Cayo también, que va a estar... Fernando viene con el príncipe, bueno, tendremos la gran ópera con el Romeo y Julieta. El príncipe de Maquiavelo, no el príncipe él. No, el de Maquiavelo. Es que hay muchos príncipes, vamos a Maquiavelo. Lo he dado, lo he dado por supuesto, estimada Góñiga. Pero vamos a ver, el príncipe con Fernando Cayo, como protagonista, es un espectáculo maravilloso, y él está absolutamente sensacional. Bueno, esta oferta que hay siempre entre la lírica, la danza, el teatro, el ballet del teatro de Ginebra, la vela de Ginebra, con un tristalín solda maravilloso, o sea que, bueno, ya saben, la línea de la danza, el teatro, puro teatro, también ha habido comedia, hace poco pues tuvimos una ternura maravillosa de San Sol, con gran éxito, y bueno, una oferta que siempre interesa a la altura de los gustos, de la exigencia del público ahí soletano, que no vamos a redundar, que es bastante importante. Hay una cosa chena, que es importante también para que lo sepan nuestros espectadores, ¿pueden comprar abonos? Porque siempre les saldrá más barato que comprar las entradas ventas. Claro, por supuesto, los abonos, lo que pasa es que los abonos se ponen al principio de la temporada, lo vendemos en los meses de julio, agosto, hasta septiembre, y ahí hacemos una oferta concreta de espectáculos, donde están algunos días, son 12 títulos, los que nosotros propusimos, y eso supone pues un 20% de descuento. Y la tarjeta joven, que también funciona. Hay más descuentos, está el abono 7, que es una selección de espectáculos teatrales un poco más singulares, un poco más singulares, que son 7, por supuesto, que se llama abono 7, que también tiene un descuento de un 20%, y luego la tarjeta joven, que era una manera de, como antes de la creación de los públicos, una tarjeta que supone una tarifa plana para asistir a los espectáculos. Siempre decimos que los jóvenes, oye, cuando firme el teatro, iba a la parte de paraíso, no, yo creo que considero que hay que hacer que el joven pueda estar en la mejor butaca del teatro, y así la tarjeta joven lo permite, es decir, 5 o 10 euros, para ver toda la programación que está expuesta ahí, bueno, el 80% de la programación, y puede estar en el patio y butacas pagando 5 euros o pagando 10 euros. Madre mía. ¿Cómo cerramos 2017? En 2017 lo cerramos bien, lo cerramos con un muy buen número de abonados, lo cerramos con muy buena asistencia del público, podemos hablar de una media de un 70-80% de ocupación, creo que eso es muy importante. ¿Mejor de lo esperado? Va creciendo y eso también hay que destacar, los públicos buenos en el teatro, todo tiene que ver también, me imagino, tiene que ver con la realidad económica, que aunque muchas veces no en el trabajo se nota, el tema del paro, que es lo fundamental, pero sí es verdad que se está moviendo la economía, y por supuesto también en todo se mueve el ocio, y en este caso la cultura también. Bueno, esperemos que pueda venir en más ocasiones para hablar de lo que es el Teatro Calderón, como decíamos, una gran oferta que tenemos en estas Navidades, y que vamos a tener por supuesto en el 2018. Todo el año, pues lo que yo digo, si es que además llega sin querer, al Teatro Calderón llega sin querer. Está bien situado, Chema, muchísimas gracias por habernos visitado, y ya saben, el abono es una gran opción, de cara a 2018, planténselo, para que puedan animarse a ver Teatro del Bueno. Nos vamos a publicidad, que en nada estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!